Shining City es el nuevo lanzamiento de Emper, con una frescura totalmente abrumadora. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es jueves 4 de julio del 2.24 y ya estamos listos para la fragancia del día. Y hoy voy a estar utilizando esta frescura incomparable Shining City de Emper. Pero vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Otro poquito más. Híjole. Uff. En la salida, lo que encontramos son muchos cítricos. Es una exquisita combinación de bergamota, limón, lima, mandarina, toronca. No, 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 no. Son unos cítricos cristalinos deliciosos, súper potentes. En el corazón nos encontramos flores blancas. También tenemos neroli, un corazón floral blanco, acompañado con este combo de cítricos delicioso. Todo esto con un fondo de maderas, almizcle, mucho almizcle y notas atalcadas. Shining City es un perfume sofisticado, elegante, sobre todo para tiempo de calor. Si estás en la playa o vas a la playa donde vives hace mucho calor, esto, esto es la elegancia pura para el calor. Se dice que este perfume es un dupe o una inspiración de City of the Stars, de la casa de Louis Vuitton. Te voy a decir algo, sí se parecen, son similares, pero bueno. Este la va a estar riquísimo, no le pide nada al otro, pero donde sí no se parecen en nada, es en la potencia y en la duración. El otro es carísimo de París y este es muy accesible, te va a dar entre 7 y 8 horas sólidas. Un perfume fresco, potente, delicioso, cumplidos, no vas a tener problema. Esta cosa es totalmente sexy y atractiva. Por su perfil es claramente unisex, sin embargo, recuerda que las notas se desarrollan diferente en cada piel. No es lo mismo en una piel de un hombre que de una mujer. En la mujer resaltan más las flores, en el hombre resalta más el almizcle y el aspecto cítrico. Un perfume súper fresco que no te debe de faltar. Eso sí, viste muy bien porque esto es elegancia pura. Te lo recomiendo sobre todo para ambientes donde tengas que estar vestido de manera formal. Sobre todo si hace mucho calor, bodas, graduaciones, eventos especiales en calor. Esto, esto te va a distinguir de todos los demás. Moderno, fresco, súper potente, delicioso, ¿qué más quieres? Y por supuesto que está disponible en islamorenoperfumes.com donde siempre te vamos a dar la garantía de que te llevas un perfume original. Mandamos a todo México y no cobramos el envío. Haz tu pedido directamente en la página web o mándanos un WhatsApp para una atención más personalizada. Así es que ya lo sabes, si buscas un perfume duradero, sofisticado, delicioso y potente, Shining City es lo que necesitas. No olvides dejarnos en los comentarios si tú ya conoces este delicioso perfume. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Siempre es bien importante para todos nosotros tener más información. Te dura, no te dura, te gusta, no te gusta, cumplidos, no cumplidos, todo lo que nos quieras decir acerca de este maravilloso perfumito, te lo vamos a agradecer. Nos vemos pronto para un video más. Mientras tanto, no olvides perfumarte porque ¿para qué quieres ser normal si puedes ser inolvidable? Mientras tanto, no te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta.